Carlos Rovira o Ramón Puerta No, no tenés No tenés vos Vos sos un verdadero HDP Bueno Voy a dar mis argumentos también, no sé quién elegir En este caso no sé quién elegir, pero voy a dar mis argumentos A Ramón Puerta lo conozco mucho más Quiero decir Siempre trabajé en Libertad Y siempre reconocí que era el único medio Hoy en la provincia, hasta hoy Porque Primera Edición justamente era Lo hubiese elegido a Primera Edición por el periodismo Si seguía siendo Primera Edición de antes Pero de que Claudio Tomó la pastillita roja Neo, elige Y eligió estar en la renovación Primera Solo le pega a Mauri Y ahora ya en Mauri no está en la escena así que no le pega a nadie No, pero hace buen periodismo Creo yo, no Pero en este caso Siempre respeto eso De Ramón Que siempre trabajé Jamás me dijo nada Lo único que me dijo Me decía por ahí alguna cosa Decía No, pero yo no me decía eso O sea Jamás me Lo único que le inyectaba a él Que yo Que yo diga Villa Cabello Me falta Villa No sé, no me sale Villa Cabello Sí Y tuve tanto Con Fuma Digo, pero yo hablo así Fuma me adoraba No es que yo me hago el porteño Fuma me adoraba Porque yo pronuncié siempre Fuma era de terror Pero él creía que era un locutor Viste Llueve Llueve Y Todos ahí en el canal El repele de la cil Le hizo hacer curso a todo Para que Mirá Villa no Yo te hablo en portugués En guaraní Digo palabras Portugués, guaraní En inglés Y por teléfono Por teléfono A través de un micrófono Yo soy lo que yo viví Digamos No puedo decir Ah, vos decís Algo en inglés Ya, viste Como había un No O sea Y pues pasaba por ejemplo Ramón Ayala Con el Chaco Paseo Que le decía No podés poner Batería al Chamamé Viste En los simposios Antes del Festival del Litoral Una vez se agarraron Sí, sí, sí Y yo estaba al lado Si bien me gusta muchísimo Ramón Que en paz de cáncer Ramón no entendió nunca que El Ramón Ayala Ah, yo dije No, no, no Ramón Ayala En la música te estoy hablando Nunca entendió que el Chaco Paseo Que escuchaba a los Beatles también Y el Chango Es el Chango Porque toca con el alma Digamos Y él creció escuchando El gualambao de Ramón El Chotis La samba brasilera Porque ahí no verás La influencia, claro También escuchaba a los Beatles Y los Rorrington Seguro Y a Spinetta Entonces no puede el tipo Tocar como Toca a Ramón Ramón Ayala Y había Entonces Creo que el mundo hoy Aprendió eso Pero antes era Vos no comés O sea Ser argentino No es comer empanada Con pasa de uva Claro Es ser una buena persona Con el otro Sí, sí ¿Viste? Y entonces Desde ese lado Me parece que Por el conocimiento Que tengo Lo elegiría él Pero no lo voy a elegir A él Que conste Lo elegiría Ramón A puerta Porque lo conozco más Y porque me pareció Siempre un tipo abierto Pero no lo voy a elegir Por la mala experiencia La que me hizo atravesar No sé si él Él me dijo Que no tenía nada que ver Pero el hijo Pedro Puerta Me ningunearon Desde que llegó A ver el canal Me ningunearon Me pagaban el sueldo Y yo no quiero hablar Pero ahora Tengo una excusa Para decirlo No lo voy a elegir A él Siempre bancó la parada Cuando venía todo el mundo Esto que vos decías La presión Entonces siempre No, no, la parada ¿Cuántos directores Del canal me querían sacar? Porque yo hablaba Y le complicaba El negocio que tenía Por afuera El tipo Tenía un arreglo Con salud pública Y yo estaba contando Que había deques Y no, pará Son mal periodistas Y no me podía decir Porque No podía confesar Que tenía un arreglo Con salud pública Muchos me quisieron sacar Siempre No, no Y él además me llevó Además yo Sentí que lo destruí Con el informe Había salido el informe También de Punto Do Cuando él se Me salía toda la saliva Ahí con Magnati ¿Te acordás? No, no era Magnati Era el otro El otro que hacía Punto Do Sí Bueno Y a Rubira no lo conozco Yo lo conozco Sí, yo hice la campaña De la renovación En el 2003 Cuando él se peleó con Puerta Ajá En ese momento Todo el mundo decía Estás loco Ese tipo Si de Puerta Era como Rubira hoy Lo más poderoso Los medios eran Hasta el domingo A las nueve y media Decían que seguía ganando Ramón Hasta que se dieron cuenta Que ganó Carlito Y de repente Ramón Así fue yo Pero Lo conozco a Rubira Desde ese lado A veces tiene otro carácter Lo respeto mucho Como Artífice y estratega político Porque se lo Camina a todos Cada dos años Y siempre encuentra la manera Vos podés decir Esto no significa Que me guste También digo Por algo gana La gente no es tan boluda Si ganó mi ley En Colonia Torta El paraje Torta Quemada En una provincia Donde gana siempre El que dice La renovación No es porque la gente Cuando quiere votar Vota Pero me parece Un gran estratega Está del otro lado Todos los otros Que le critican Pero se los come crudo Entonces Respeto mucho La capacidad política Que tiene Además de conducir ¿Sabes? ¿Cuántos años? Y realmente veo Hoy estaba pensando Cuando fui a la cámara Y veía La casta ahí en la oposición Los Arjol Todos apellidos Puerta, Arjol Todos apellidos Y en la renovación Hay nombres de gente común Esto es bien El radicalismo es así ¿Viste? La Rechea Damiani Pastori O sea Por eso cuando El amigo Pablito Velázquez Se armó un bloque unipersonal Dije No hablé con él Pero lo felicito Porque siempre le dije Nunca te van a dar El espacio que te merece A pesar de que vos tenés los votos Porque vos sos No sos No tenés apellido No sos de la casta El radicalismo ¿Viste? Pipa Y una Un sillón Un mueble Grandilocuente Casas Es eso ¿Viste? Y veo la casta Y la renovación Se sacó encima Todo lo que Ya no está mal Pelito Escobar Todo eso Tránsfuga Gracias a Dios También Y veo que hoy Los que están Por lo menos No son tan profesionales Si son tránsfugas No son profesionales En el manoteo Y me parece Más gente común Igual Me parece que Más parecido A cualquiera A cualquiera de nosotros Los otros No lo tocaba 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 Fíjate lo que hizo Le das dos minutos De poder a esa gente Y te ningunea Andaba en triciclo Cuando yo estaba laburando Todo eso Nada Dani anunciaste dos valijas Parece que vamos a hacer No me da que hablar más serio Porque esto es para Entretenerse No para Y lo voy a elegir A Rovira Porque no lo voy a elegir A Ramón A la puerta Por lo que hicieron Me esperaba Un destrato Nunca me esperaba Un destrato De ninguna persona Y si era alguien Para mí Me lo trompeaba Digamos O sea Hay cosas que no se hacen Y Lamentablemente Y lo elijo a Rovira Además Y voy a agregar No solo por ese Record O recelo Que ni record Porque ya Página pasada Sino porque además Tiene un gran Estratega político Rovira Y tiene la tropa Y además Se los morfa cruda Todo De la posición Que se creen Ah porque el enano Y el enano Así viste que le dicen Efectivamente Y el enano Esto es como lo de Boca Que le dicen Te fuiste a la B Si